En una de las principales farmacias de Walgreens en Puerto Rico, se presentó el nuevo producto de la línea Mirta de Perales, I Love My Curls, porque celebrar la vida y también hay que celebrar quiénes somos y cómo somos. Así lo dejó saber la animadora e imagen oficial y representante de la marca en Puerto Rico, Yanira Blanco. De verdad que estamos bien contentos en este gran lanzamiento de la línea I Love My Curls, I Love My Rizos de Mirta de Perales, es un privilegio formar parte de la familia de Mirta por más de 10 años. Ahora esta línea está en la mejor disposición de darle esa alternativa a las mujeres caribeñas, a las mujeres puertorriqueñas, en realzar su belleza natural, los rizos están y llegaron para quedarse, así que Mirta siempre tiene la respuesta. La presidenta de los productos Mirta de Perales e hija de Mirta de Perales estuvo en la isla con motivo de la presentación. Muchísimo, dan mucha definición al cabello, le dejan brillo, brilloso y suave, con movimiento, así que muchas gracias por estar con nosotros hoy. La nueva línea diseñada específicamente para cuidar y lucir el cabello rizado al natural o moldearlo, cuenta con cuatro productos, champú para limpiar delicadamente el cabello, acondicionador, mascarilla y moldeador de rizo. Para Noticias 360, Gloria Soltero.